¡Vaya que sí es! Hay un sol radiante que alimenta tu latido Tocan de pie en castellano y le lleva de gira Para decir que he llegado aquí en España, a Madrid He jurado dejarme quemar Solo por el sol Solo por el sol Por cierto, hablas fantásticamente bien el español, ¿no? Bueno, muchas gracias Son adaptaciones de canciones que ya tenía en italiano Y boquero siento fresco A piove, piove Su, nuestro amor Varios sueños del verano y no nos importaba A nosotros no, el irnos lejos Solo tu mano Solo tu mano Con tu mente con tu Con tu mente con tu Si el rumore y la futilidad Son a perte libertad Spessa esta cadena ¿Dónde era? ¿Sara? ¿Sol Nostro Amor? ¡Gracias!